Fíjate lo que vas a hacer Acá ¿Vale? Acá Y luego Entonces Vas al frente y echas el cuerpo hacia atrás Y regresas ¿Vale? Un movimiento corto Echa la cadera al frente Tronco hacia atrás y regresas Atrás y regresas Vas a sentir justo en esta zona Que se va a elongar Manos en positora Y Hacia acá Hacia el frente Y echas un poquito hacia atrás Y regresas Exacto ¿Vale? ¿Vale? Y regresas ¿Vale? Movimiento Voy y ven Ya después Muy bien Vamos a hacer un link ¿Vale? Ok ¿Vale? ¿Vas a subir un calambre? Sí ¿Cómo estás? Un calambre Atrás Caño Es que estás contrayendo mucho Relájala A ver Te dio el calambre Porque estás aplicando Es más Si aquí estoy Suelto Relájala Saca El movimiento es solamente al frente Al frente Y relaja No lo pongas duro No contraigas aquí Sí No te va a volver a dar Relájame Al frente Y relaja Eso es Y relaja Relájame Exacto Y relaja Seguro Vamos a empezar. Vamos a bajar, ¿sabes? Vamos a hacer seis, vamos a hacer seis. Sí, mucho mejor. Vamos a bajar, ¿sabes? Vamos a bajar, ¿sabes? Vamos a bajar. ¿Vamos a bajar? Gracias. 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 Gracias.